¡A cantarlas nosotros venimos! ¿Las cantaremos o las buscaremos? ¡Más con su licencia a cantarlas venimos! ¡Más con su licencia a cantar! 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 Y el día de cuando a mí te bebes, a mí para mí ya ya te contaré. Amores he perdido, amores tengo, a ti tú me querido, ya de esta nada. A ti te quiero, a ti te quiero niña, a ti te quiero, amores he perdido, ya de esta nada. Amores tengo, arriba la hermita, a la muerte, venía de alzando a mi te, alemán la hermita ya te contaré. Dice que si te quiero, quiero la vida, quiero la por mi y tú toda mi impedida, niña hermosa la me sí. No es a mi madre y pasa, vuelve por ahí, niña hermosa la me sí. Entre las barcas del puerto, herido el mayor latido. El sol de flores cubierto, el mirador es mi tío, arriba partido, arriba moreno, arriba moreno. El sol de flores cubierto, 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 ya de esta nada. El sol de flores cubierto, el sol de flores cubierto, la hermita, a la muerte, venía de alzando a mi te, alemán la hermita ya te contaré. Amor es el sol de flores cubierto, el sol de flores cubierto, la hermita, a la muerte, venía de alzando a mi te, alemán la hermita ya te contaré. Amores tengo Arriba bandido Arriba con él Arriba morena Es suya Leche Un, dos, y... Ha venido Marto Bienvenido sea Se cumple en los campos Con sus flores bellas Marto es el primero En luz y las flores Vemos de sinceros Los nuestros amores Siempre por las marzas Hay que saludar Porque es cosa buena para verlas Fuerte Ha venido Marto Bienvenido sea Nos despedimos de todos para otro año Con la canción Con el aire sí Con el aire no Todos los despedimos A la compañera Más salud que en la zona Venga, vamos a las cifras Un, dos, y... Un, dos, y... Y a la casa de 20 reales Sobre todo Más o menos Con el aire sí Con el aire no Con el aire sí Que me enamoró La casa que hemos cantado Que me ha enseñado Mi abuelo Dice a que se cantara En los años De mi herido Dice a que se cantara En los años De mi herido Con el aire sí Con el aire Con el aire Que me enamoró Si no nos faltan Si no nos faltan Buscálo Si no nos quito Venuga Gracias por un poco El botillo Y de nos una Provinuga Gracias por un poco El botillo Y de nos una Provinuga Con el aire sí Con el aire Con el aire sí Que me enamoró ¡Viva! ¡Viva!